... Hay una duda, parece, o quizás hay una mala afirmación. Sucede que han afirmado que estos dos son iguales. ¿Sí? Cuando un médico tiene un paciente diabético, ¿qué le dice que no coma? ¿Azúcar? ¿Y la fruta qué le dice? ¿Que sí la puede comer? ¿Por qué? Así que usted va a estudiar lo mismo que él estudió, pero yo espero que usted lo estudie en el espíritu. ¿Le parece? Es un poco difícil entender, porque yo reestudié la medicina cuando yo empecé mi relación con Dios. Y es importante uno recapitular otra vez. Hay un problema, una ignorancia, no sé qué, acerca de decir que las frutas y los carbohidratos, los cereales, es lo mismo. Así que cuando a usted le hacen un examen de sangre, ¿les revisan qué tipo de azúcar en la sangre? ¿Cómo se llama? Glucosa. Y vamos a estudiar que la glucosa viene de los carbohidratos. Nunca le hacen un examen de fructosa, a menos que usted tenga una enfermedad donde usted no tolere la fructosa. Hay una enfermedad específica, genética, que hay personas que no pueden tolerar la fruta. Si la toman, caen en el hospital. Yo tengo una paciente que es así, y no puedo bregar con fruta con ella, porque se la doy y pasa en una emergencia, fácilmente. Así que hay defectos genéticos que no toleran la fructosa. Pero, la fructosa y la glucosa, por eso coloqué la diferencia, fructosa o glucosa. ¿Cuál es el problema de la glucosa en la sangre? ¿Carbohidrato o fruta? Así que vamos a estudiarlo esto desde el principio con la fisiología médica. Vamos a estudiar la digestión de los carbohidratos y la fructosa de dos libros de fisiología y de un libro de bioquímica médica. Estamos hablando de muchos libros. No se preocupen, no vamos a dar lo que dijimos ayer, ¿no? La digestión de la B12, ¿cómo es? ¿Quién se recuerda todos los pasos? Era un poquito, ¿sí? Pero bien, estos son un poco más sencillos. Este es más sencillo todavía. Vamos primero a hacer unas definiciones para poder entrar en este campo, ¿no? Algunas definiciones. Vamos a hablar de un término, durante el proceso que vamos a estudiar, de un término que se llama transporte activo. ¿Usted cree que el transporte activo necesita gastar energía? Sí, es activo, sí. Hace referencia al movimiento de moléculas a través de una membrana celular desde una región de baja concentración a una región de alta concentración. Voy de baja a alta. O en dirección opuesta a un gradiente o algún otro factor obstructivo. Con frecuencia, en la dirección opuesta al gradiente de concentración. ¿Qué interesante es esto? Si la corriente viene hacia acá y usted nada en contra de la corriente, ¿necesita usar mucha energía? ¿Cómo le va mejor a usted caminando? ¿Caminando de bajado o de subida? Entonces, de subida le llamaremos ¿cómo? Transporte activo. Así, a diferencia del transporte pasivo. El pasivo que utiliza la energía cinética de la célula o la entropía natural de las moléculas, moviéndose a favor del gradiente. No tiene problema, ¿no? Va en favor de la corriente. El transporte activo utiliza, dice, energía de las células. ¿De dónde? De las células. Usted puede ver esa definición, ¿no? La puede buscar. Para moverlas en contra de un gradiente o repulsión polar, ¿no? O algún otro tipo de resistencia. Eso se llama transporte activo. El que va en favor de la corriente es pasivo y el que va en contra de la corriente es activo. Y es bueno que mantenga estos conceptos porque usted verá por qué se va a dormir esta tarde. Digestión y absorción en el tubo digestivo. Los almidones necesitan tialina de la saliva y amilasa pancrática para ser llevado a una degradación. Y luego necesitan la maltasa en el intestino delgado para llevarlo a lo que se llama glucosa. O sea, que los almidones o carbohidratos terminan en forma de glucosa. La lactosa necesita la enzima lactasa, ¿no? Que es la que se convierte en azúcar llamado galactosa. O sea, tenemos dos azúcares, glucosa y galactosa. Hay otro que es de la fructosa. Se necesita la sacarosa en el intestino para que la fructosa sea absorbida. ¿Interesante esto? Vamos a ver en qué se diferencian ellas. La absorción de nutrientes y empezamos con la absorción de hidratos de carbono o carbohidratos. En esencia, todos los hidratos de carbono de los alimentos se absorben en forma de monosacáridos. Quiere decir que son muchos polisacáridos que tienen que ser absorbidos en forma de monosacáridos. Solo una pequeña fracción lo hace como dos azúcares disacáridos y casi ninguna como una molécula de mayor tamaño. Con mucho, el más abundante de los monosacáridos, el más abundante absorbidos es la glucosa. ¿80%? Suele representar más del 80% de las calorías procedentes de los hidratos de carbono. Quiere decir que la glucosa proviene de los carbohidratos o hidratos de carbono. ¿Está claro hasta ahora? Mire, es interesante que usted lo haga porque todos los pacientes diabéticos yo lo disfruto a comer. Pero hay una fruta en Estados Unidos que no la uso y luego les voy a explicar por qué. La razón es que la glucosa es el producto final de la digestión de nuestros hidratos de carbono. Alimentos más abundantes, los almidones. El 20% restante, tristemente, está diciendo el libro de fisiología lo que recibe, la información, de los monosacáridos, absorbido constituye casi por completo en galactosa y fructosa. Quiere decir que come la gente 20% de fruta y 80% de carbohidratos. ¿Estamos equivocados o no? Allá en Estados Unidos sirven lasaña, arroz, espagueris, ensalada de macarrones y sirven pan y entonces después dan postre. Es una buena mezcla para que en la tarde se la pasen reposando. La primera procede de la leche, la galactosa, mientras que la segunda dice de uno de los monosacarios de la caña de azúcar. ¿Quién come caña de azúcar acá? No, no la hay. Entonces, el libro está como circunscrito solamente a Estados Unidos. Pero no es así. La fructosa que vamos a hablar no viene de la caña de azúcar. Aprendí en México con el Dr. Ramírez. Él tiene un trapiche en México. ¿Lo conoce el Dr. Ramírez? Excelente. Él toma a los pacientes diabéticos, lo levanta en la mañana, vengan. Y le pone caña en el trapiche y lo pone a ellos que vayan dando vueltas y exprimiéndolo y se le da ese jugo por la mañana a todos. Jugo de caña fresco. A los diabéticos. Le da fructosa. Y después le hace medir la azúcar y está normal. Es directamente la caña. Si la procesa el azúcar de cualquier fruta, entonces ya usted tiene un azúcar que está procesado, que no es el azúcar que viene integrado en los elementos bioquímicos que Dios colocó en cada fruta y en la caña de azúcar. Bien. La práctica totalidad de los monos acáridos se absorbe mediante un proceso de transporte. Los monos acáridos, la gran parte es por medio de transporte. ¿Usa energía? ¿Va en contra de? ¿El gradiente? Bien. Veamos primero la absorción de la glucosa. La glucosa se transporta por medio de un mecanismo de cotransporte con el sodio. Para que la glucosa pueda entrar a la célula intestinal, tiene que cotransportarse con el sodio. Si no hay transporte de sodio en la membrana intestinal, apenas se absorberá la glucosa. La razón es que la absorción de la glucosa se produce mediante un mecanismo de cotransporte con el transporte activo del sodio. ¿Escuchó quién es el que está activo? El sodio. No piense que no va a estudiar hoy bioquímica. Vamos a estudiar. Vamos a estudiar bioquímica. ¿Hasta ahora se puede entender todo? ¿Puedo apagar y preguntar todo? Sí, bien. La risa parece que sí, que lo entienden. Bien. La absorción de otros monosacáridos. El transporte de galactosa es casi idéntico al de la glucosa. ¿Qué necesita entonces? Cotransporte con el sodio, activo con el sodio, para poder entrar a la célula intestinal, el enterocito. Por el contrario, me gusta esa palabra. Ahora, la fructosa no está sometida a ese mecanismo de cotransporte con el sodio, ya que este monosacario se absorbe por difusión facilitada en toda la longitud del epitelio intestinal, sin acoplarse con el transporte de sodio. Quiere decir que no usa energía de la célula. ¿Qué hizo Dios? Le dio a Adán a entrar energía sin gasto energético. ¿Estamos entendiendo esto? Vamos a hablar del gasto energético. ¿Se gasta energía? Sí. Al penetrar en la célula, ¿de qué estamos hablando? De la fructosa. Gran parte de la fructosa se fosforila. Vamos a explicar eso un momentito. Y más tarde se convierte en glucosa, más tarde se convierte en glucosa, que es utilizada, ¿no? Y se transporta en forma de glucosa hasta la sangre, pero ya dentro del cuerpo. Como la fructosa no se cotransporta con el sodio, su índice global de transporte supone alrededor de la mitad del de la glucosa y galactosa. La mitad. No se cotransporta con el sodio. Vamos a hablar por qué la fructosa se fosforila. La fosforilación es la adición, añadir, dar, regalar, de un grupo fosfato inorgánico a cualquier otra molécula. Le doy un grupo fosfato. ¿Estamos entendiendo? Si usted es una fructosa y usted llega a un hogar, usted lleva un regalo. ¿Sí? Un grupo fosfato. Su papel predominante en la bioquímica lo convierte en un importante objeto de investigación, sobre todo en la fosforilación de proteínas y de fructosa. Ahora bien, ¿para qué necesitamos fósforo? ¿Por qué es un mineral esencial que es requerido por cada célula en el cuerpo para la función normal? La mayoría del fósforo en el cuerpo se encuentra en forma de fosfato. Aproximadamente 85% del fósforo en el cuerpo se encuentra en los huesos. ¿Pensó Dios con la fruta en los huesos de Adán? Sí, pensó en los huesos. Esto rompe totalmente la bioquímica que uno aprende en la escuela. Pero todo esto hay que verlo a través de la palabra de Dios que somos creación. Si Dios le dio fruta al hombre, cada vez que comía fruta se fosforilaba y le aportaba fosfato y su hueso iba a estar más fuerte todos los días. Rompe con la teoría, huesos, calcio, ¿no? Y tejidos, tal cosa. O sea, si nosotros tenemos algo, una solución para cada cosa, pero no trabaja, ¿no? Así que ese fósforo es un componente estructural importante del hueso en forma de una sal de fosfato de calcio llamada hidroxiapatita. Así que la fruta se fosforila, la glucosa no se fosforila. Y vamos a estudiar eso. La glucosa roba fósforo, pero la fructosa aporta fósforo. ¿Estamos entendiendo esto? Este fósforo viene de una fructosa que viene, dice, a favor del gradiente sin gastar energía y la glucosa viene en contra del gradiente gastando fósforo. ¿Estamos entendiendo esto? Se gasta mucho combustible. Esos ojitos cerrándose a esta hora, miren. La osteoporosis. Varios estudios han informado que un mayor consumo de frutas y verduras se asocia con una densidad significativamente mayor mineral ósea, DMO, y niveles más bajos de la reabsorción ósea o pérdida de hombres y mujeres de 50 a 53 años. En un estudio que siguió la densidad mineral ósea durante cuatro años, indicó que el mayor consumo de frutas y verduras se asociaba con una disminución significativamente menor en la pérdida de la densidad mineral ósea de la cadera de los hombres de edad avanzada, pero no a las mujeres de edad avanzada. Frutas y vegetales son ricos en precursores de iones de bicarbonato que sirven para amortiguar ácidos en el cuerpo. Este dato que yo le he colocado en español viene de esta página de Oregon State University, acerca de las frutas y vegetales, usted puede entrar a la página de Linus Pauling Institute. Eso que quiere decir LPI, Linus Pauling Institute. Linus Pauling fue un premio Nobel de la nutrición, de la bioquímica. Era un cerebro. Linus Pauling era, se le llamaba el hombre de las megadosis. Él podía usar 30 mil miligramos de vitamina C, podía usar 40 mil de vitamina E, y tanta crítica que hay de la hipervateria, o sea, él nunca sufrió de nada. Y es interesante la página, la página está en español también. La puede colocar en español y la puede ver. Linus Pauling Institute de Oregon State University. Usted puede ver todo. Esto, cuando usted está leyendo de las frutas, van a aparecer unas letras azules. Cuando termine un párrafo. Y cuando usted le da esa letra azul, lo lanza al estudio donde ellos sacan esa conclusión. Y es lo interesante de esto. Cada cosa que dicen está basada en un estudio. Por eso, cuando se va a hablar, es bueno hablar con evidencia. Si estas personas no tienen ningún interés, no hay conflicto de interés, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, hablamos de dos mecanismos de transporte. De transporte. El mecanismo de transporte sin gasto de energía, ¿cómo le llamaríamos? Transporte. Pasivo. Pasivo. En favor de un gradiente de concentración. Y un transporte con gasto de energía, que es el transporte activo, que va en contra del gradiente de concentración o la corriente. Vamos a ver qué dice Linda Constanzo de Fisiología. Estos son libros nuevos de Fisiología Médica. Ella pone una célula intestinal, que luego se la voy a explicar. La glucosa y la galactosa. Se absorben a través de la membrana pical de las células mediante mecanismos de transporte activos secundarios similares a los que se observan al principio del tubo, ¿no? Conterneado, dice aquí, proximal. Tanto la glucosa como la galactosa se desplazan en el lumen intestinal, dentro del intestino, que se lo voy a mostrar ahora, hacia la célula en el cotransportador de sodio. Sodio. Quiere decir, para entrar a la célula se necesita sodio. La energía la hace a través de la bomba de sodio y potasio. Y vamos a ver cómo entonces aquí se está gastando energía, pero ya dentro de la célula van a pasar a la sangre de una manera diferente. Quiere decir, entró la comida al intestino, tiene que pasar adentro a las células y luego de las células tiene que pasar a la sangre. Es un proceso que lleva dos etapas. Entonces, vamos ahora a poner la fructosa. La fructosa se trata de modo diferente que la glucosa y la galactosa. Su absorción no lleva implícito un paso que requiera energía. Ella es un poquito más específica, ¿no? Ni un cotransportador en la membrana apical. En su lugar, la fructosa es transportada a través de las membranas apicales y vasolaterales de ambos lugares, que la voy a mostrar ahora, mediante difusión facilitada en ambas veces. Quiere decir que llegó al intestino, pasó a la célula y luego pasó a la sangre y no se gastó una energía. ¿Podemos entender esto? Esto es muy importante. Quiere decir que Dios dotó a la fructosa de la creación a que entrara al cuerpo de Adán sin gastar la energía de Adán, sino a darle la energía a Adán. ¿Le parece interesante la fruta? Esto es número uno, hermanos. La fruta es número uno. Alimento primordial para nosotros. Así que, esta es la célula intestinal. Esta parte de las células da hacia el intestino. O sea, el nutriente llega allá, ¿no? Y luego eso se llama lumen. Y luego aquí está la sangre y por acá, después que entra la célula, tiene que pasar a la sangre. Y vamos a hacer el dibujito ahora. ¿Bien? ¿Estamos listos? Es hablar lo mismo que hablamos ya dos veces. ¿Sí? Es esto. Este es el lumen intestinal. ¿Qué es el lumen intestinal? Es esto. Esto es el lumen intestinal. Netamente la parte interior. Así que las células intestinales acá están esperando para entrar los nutrientes y luego pasarlo a la sangre. Ese es el lumen. Esa es la célula del intestino delgado. Y esta es la sangre. Aquí es que está la sangre donde tiene que entrar todo lo que yo absorbo. Tiene que entrar hacia la sangre, si no, no tiene sentido. Ahora bien. La glucosa necesita sodio para poder entrar del intestino a la célula. La galactosa necesita también sodio para poder entrar del intestino a la célula. Entonces, para poder entrar, es un transporte activo. No se preocupen los que se durmieron porque luego van a ver el video. Es transporte activo. ¿De dónde viene ese transporte activo? ¿De dónde coge la energía? Lo toma de esa bomba que está acá, que se llama bomba de sodio y potasio. Esa es la bomba de sodio y potasio, donde se toma la energía para poder entonces ayudar a entrar la glucosa a la célula. ¿Hay gasto energético? Sí hay. Ahora bien. Ya dentro de la célula, la fructosa tampoco, no tiene ningún problema de transporte. Entra fácil. Y la difusión facilitada se presenta, tanto en la glucosa, galactosa y fructosa, que están dentro de la célula, ya pueden entrar a la sangre por difusión facilitada. ¿Gasto energético? Aquí no hay gasto energético. ¿Se puede entender lo mismo que leímos? ¿Estamos contradiciendo algo? ¿Todavía estamos bien? ¿Ya se lo aprendió? Ahora apago todo y le pregunto. ¿No? Bien. Como usted está viendo, nunca van a hacer un examen de la glucosa. Van a hacer un examen de la fructosa. Tampoco. Van a hacer solamente el examen de la glucosa. Lo que se comía el carbohidrato, cómo se transforma en glucosa. Es el examen médico o examen de la glucosa. Vamos a leer entonces la bioquímica, que ayer la tratamos. Este va a ser corto también. Esa es la página 59. Habla de la absorción activa de la glucosa. Obtiene la energía requerida de la bomba de sodio y potasio. Como es bioquímica, explica lo que fisiología no explicó. Porque esto es algo ya bioquímico. Entonces, en fisiología, si explican lo de la bomba, poquito mejor. Entonces, menciona acá que se contempla, por tanto, la glucosa como el sodio son liberados en el citosol dentro de la célula, permitiendo que el transportador tome más carga y dice, y el sodio es transportado siguiendo su gradiente de concentración y al mismo tiempo hace que el transportador lleve la glucosa contra su gradiente de concentración. La energía libre requerida para este transporte activo se obtiene de la hidrólisis del ATP. Se está usando energía del adenosine trifosfato. ¿No? Se expulsa el sodio de la célula intercambiando con el potasio. Así que una molécula es la partícula más pequeña que presenta todas las propiedades físicas y químicas de una sustancia y se encuentra formada por dos o más átomos. ¿No? Esto es una molécula de agua que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y esto ya es lo que usted conoce como un átomo. ¿No? Que tiene neutrones, protones, ¿no? Electrones. Ese es un átomo. Eso mantiene vivo al ser humano. Ahora, este es un video corto de la bomba de sodio y potasio. Lo mismo que me he explicado, lo voy a explicar ahora de una manera. Yo he hecho una adaptación de este video. No es mío. Estos son los iones de sodio y potasio. Sodio y potasio. Trabajan de esta manera que usted verá. Trabajan porque de las células salen tres iones de sodio y entran dos iones de potasio. Esa es la bomba de sodio y potasio que está haciendo esto. Y eso entra y sale todo el tiempo, ¿no? Se necesita. Esta es la bomba de sodio y potasio. La célula requiere siempre energía para mover sustancias de un gradiente a otro. Siempre hay gasto de energía a menos que sea difusión facilitada. Así que esta es la proteína llamada sodio y potasio y potasio ATPase. Ese es el nombre de la proteína que le han colocado. Y hace algo muy interesante. Esto es fuera de la célula, esto es dentro de la célula. Entran tres iones de sodio, salen y luego entran dos de potasio dentro de la célula. Eso es el trabajo. Y eso se hace en seis pasos. Los seis pasos de esto, es el primer paso. ¿No? Exterior la membrana, interior la membrana. Sucede esto. Entran dos de sodio, tres de sodio, perdón. Pero para eso se necesita que el ATP suelte un fósforo para dar energía al proceso. Y entonces se queda como ADP o adenosina. Entró, ahora va a salir, abre la puerta arriba. Y sucede algo muy interesante. Que cuando el potasio entra luego, ¿no? Esa proteína cierra la puerta arriba, la parte extracelular. Y cuando va a salir adentro de la célula, libera el fósforo. Pero siempre hay un gasto energético envuelto en este proceso. ¿Por qué es importante la bomba de sodio y potasio? Por muchas funciones nuestras, se necesita que la bomba de sodio y potasio funcione perfectamente. Este es el proceso. Ya lo estoy repitiendo una y otra vez, para que pueda ver. Vuelvo otra vez. No, se excede. Y esto tiene un gasto energético. Y esta bomba electrogénica, que es la bomba de sodio y potasio, sirve para nuestra actividad cardíaca normal. Nuestra absorción de nutrientes. Hablamos de la B12 ayer. Anótese este también. De los carbohidratos. Y para la excreción de productos de desecho por los riñones, necesita usted tener un balance de la bomba de sodio y potasio. Esto es muy importante. Vamos a hablar de la glucólisis. Gluco, glucosa, lisis, destrucción o uso. La glucólisis o glicólisis, del griego glicos, que es azúcar y lisis ruptura, es la vía metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. Al fin, después que ya se obtiene la glucosa, que ya hemos gastado energía para obtenerla, la finalidad es usarla como energía luego. Y se necesita como energía. Hay que usarla. Es todo el gasto energético que hay que hacer cuando se come carbohidratos y por eso se están durmiendo esta tarde. No, no se sienta mal para que diga esto. Es que usted ha gastado tanta energía intestinal que toda su sangre ha ido a correr al intestino y ha desprovisto el cerebro de sangre. Por eso comer muchos carbohidratos tiende a ponernos un poquito así como estamos. Es muy bueno trabajar en ayunas. Cuando usted estudie, nunca estudie después de comer. Eso es fatal. Si come fruta sí lo puede hacer, pero si come carbohidratos no. La termogénesis de los alimentos es cualquier cambio en el gasto energético inducido por la dieta y es mayor aproximadamente una hora después de la ingesta. Ahí es que se empieza a producir calor. Por eso la gente cuando se llena mucho le da un calorcito, ¿sí? Empieza a sudar, ¿no? Eso es la llenura. Y desaparece aproximadamente cuatro horas después de la ingesta. ¿Ves que interesante? Esta termogénesis es la energía que se requiere invertir, energía, para los procesos de la digestión y absorción y metabolismo de los nutrientes obtenidos a través de los alimentos. Así que a trabajar con no gastar energía, sino obtener energía. Usted le da el arroz a los niños para que se duermen en la tarde y lo dejen descansar. Pero no lo use este porque entonces no va a poder estar atento. Déjeme decirle algo. Colocamos a varias iglesias en Estados Unidos en una desintoxicación que luego se publicó en internet. Fue una desintoxicación llevando a las personas al plan edénico. Así que empezábamos con fruta en la mañana. 7, 14, 20 frutas, la que usted quisiera. Una ensalada muy grande al mediodía y una cena de frutas. Así que en el medio del almuerzo y la cena se tomaban 32 onzas de extracto verde, que incluían inclusive germinados. No voy a hablar mucho de eso hoy. Y colocábamos dos veces al día 64 onzas. ¿Se puede decir onzas acá? ¿Cómo se calcula eso? Bueno, mire, esto es un 1.5 litros. 1.5 litros. Un poquito más que esto. De extracto verde solamente al día. Así que no iban a consumir otra cosa, frutas, ensaladas, vegetales, todo crudo. Y empezamos así y luego fuimos quitando verde, quitando verde, quitando verde y poniendo más frutas hasta que llaman a las monofrutas. Que es comer un solo tipo de fruta, ¿no? Por varios días. Se tomaba tres semanas el proceso. Y así los hermanos estaban haciéndolo. Todos dijeron lo mismo. El nivel energético que tenían. Veían mejor las cosas. Los olores del cuerpo empezaron a desaparecer. No ensuciaban. Cuando iban al trono blanco. O de otro color que usted quiera. Pero estaban muy contentos. Y empezaron a notar muchas cosas que cambiaron. Podían percibir mejor cuando se estudiaba la Biblia. Porque no había un gasto energético. Estaba su cerebro lleno de fructosa. Y de glucosa. Que la fructosa le aportaba al cerebro también. Entonces esto es interesante. Lo hicimos por mucho tiempo. Y más tarde, si no da tiempo, pues vamos a explicar algunos de los casos que se sometieron y los resultados. La parte 1 de las frutas. La bendición de las frutas frescas. Estoy muy agradecida a Dios de que cuando Adán perdió su hogar edénico. El Señor no lo privara de la provisión de frutas. El Señor desea que los que viven en los países donde se pueden obtener frutas frescas durante gran parte del año, reconozcan la bendición que tienen en ellas. Cuanto más dependamos de las frutas frescas, tal como se las saca del árbol, tanto mayor será la bendición. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 365, párrafo 1 y 2. En el párrafo 5, para un estómago dispéctico, podéis colocar sobre vuestras mesas frutas de diferentes clases, pero no demasiadas en una comida. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 366, párrafo 1. Quisiéramos recomendar especialmente la fruta como un agente de salud. Pero ni siquiera la fruta debe ser consumida después de una comida completa de otros alimentos. Año 2003, más o menos comencé con los cambios al crudismo, 2002-2003. Pero en el 2013 empezamos a incrementar más frutas y vegetales. Y durante el día nos desayunamos con muchas frutas y cenamos con una cantidad de vegetales que usted no se lo puede comer. Pero mucha cantidad. Y gracias a Dios nos levantamos sin esa pesadez de estrujarse y eso, sino que me paro en la cama. Y entonces empiezo el día. Y empezamos a las 5 de la mañana a hacer ejercicio por una hora, a veces 20, 30 millas en bicicleta y a veces pesas levantamos. Pero esa energía no me la da el carbohidrato, porque el carbohidrato me tenía cansado. Era arrastrando los pies que no se levantaba, ¿no? Con pesadez. Y entonces había una modorra mental increíble. Usted estaba leyendo y empezaba el sueño de que le da la Biblia a algunos, ¿sí? Y empezaba un sueño para leer la palabra de Dios o estudiar unas cosas, empezaba los ojos a cerrarse. Parece que ese era un método de dormir. Así que el ATP realmente ayuda a transmisión nerviosa de nuestro cuerpo, contrae el músculo cardíaco, porque si no hay bomba de sodio y potasio, el corazón no hace esto, no se mueve, ¿no? A una forma rítmica. La respiración se necesita, el ATP para esto. La reparación de los tejidos necesita la molécula de ATP. La contracción muscular, la secreción hormonal, la circulación y las reacciones acopladas, todo necesita molécula de ATP. Así que usted sabe lo que es un mol de una unidad. Es la unidad que mide la cantidad de sustancia, ¿no? Así que un mol viene siendo esta cantidad que muestran acá. Y vamos a mostrar ahora cómo esta molécula de fósforo que da el ATP, que luego lo convierte en adenosina, eso consume energía eléctrica. Es la energía que consume cada vez que utilizamos, que comemos carbohidratos, y empieza el proceso de asimilación de cada molécula de glucosa de los carbohidratos. ¿Usted sabe cuántas moléculas de glucosa tiene un almidón? 12. Pero depende de la cantidad de almidones que colocamos, así va la cantidad de fósforo que vamos a gastar. ¿Qué pasa en este proceso? Que cada vez que se comienza el proceso de la bomba de sodio y potasio, se gastan 7.3 kilocalorías. Eso equivale a 30.6 kilojoules. Por molécula de ATP, por molécula de ATP que se usa, por molécula de glucosa que entra, se está gastando esta energía. ¿A qué equivale esto? Convirtiendo los kilojoules a joules, un kilojoules es mil joules, entonces estamos gastando nosotros, yo hice la ecuación, usted la puede conseguir también, cada vez que esas 7.3 calorías se gastan con cada molécula de glucosa que entra a la célula, se está gastando 30.600 watts por segundo. ¿No se siente cansado? Con sueño sí. ¿Cómo se llama eso? Entonces, por molécula de ATP estamos gastando energía. Y esto es muy interesante, porque los científicos se confunden todo, porque aunque ellos están haciendo todo esto, no lo entienden, ni yo lo entendía. Estamos gastando un total de nuestro cuerpo, cada vez que comemos carbohidratos, de 30.600 watts. Claro, por segundo. Y luego vamos a obtener la energía que depositamos, porque eso es depositando al banco, gastando para depositar, y luego lo vamos a utilizar. Entonces, mire cuánto gasta un aire acondicionado, 7.700 watts de consumo, una nevera, 400 watts, una aspiradora, 1.500 watts, microondas, 1.000 watts, cada vez que se prende, claro. La plancha eléctrica, de 1.000 watts, la televisión a color, 65 watts, depende del tamaño, claro. La lavadora, 395, si el secador de pelo, 400 watts. Hay algunos que gastan un poco más. Así que usted ve, ¿sabes cuánto consume por hora tus electrodomésticos? Ahí usted ve, ¿no? La bombilla, 75 watts, ¿no? Licuadora. Aquí la energía es un poco diferente, porque todo es 220 acá. En América es 110, 120. Usted puede ver el consumo, cuánto se consume, y cuánto consumimos nosotros cuando comemos carbohidratos. Esto es la aspiradora, 60 watts por 15 minutos, la licuadora 60 watts por 3 minutos, el estéreo, 75 watts por hora, un reloj, ¿no? 2 watts por 24 horas, un reloj que esté en la pared, secador de pelo, 300 watts por 10 minutos, y usted puede ir viendo cuánto se gasta, y luego cuánto hay que pagar. Ahora bien, hay algo que a veces pensamos que el carbohidrato solamente está en los cereales. Pero si usted ve el apio, dos tallos medianos, tienen 4 gramos de carbohidratos. Pero este carbohidrato está crudo. Es diferente a un pan, o a una galleta. El brócoli, un tallo mediano, tiene de carbohidratos 8 gramos de carbohidratos. Si usted dice, no como carbohidratos, todos los que come, come carbohidratos. Así que cuando está comiendo vegetales, usted puede ver, la coliflor, 5 gramos de carbohidratos, los espárragos, 5 de ellos, 4 gramos de carbohidratos. Quiere decir que, cada vez que nosotros estamos comiendo, estamos consumiendo carbohidratos. Pero mire, aquí lo de, el maíz dulce, 18 gramos de carbohidratos. Mire el otro, 26 gramos de pan, una papa, 26 gramos de carbohidratos. Si usted quiere comer carbohidratos, lo puede hacer de vegetales, sin meterse en problemas con carbohidratos de tuberculosis. Hay un problema grande. Cada almidón tiene 12 moléculas de glucosa. Y para usted introducirla, está gastando, por cada molécula de glucosa, el ATP está gastando 30 mil, ¿no? Y algo de, de energía, de wax, por segundo. Voy a hablar de una confusión que hay también, acerca de la alerta del jarabe de maíz, ¿no? El jarabe de maíz en Estados Unidos, hace muchos años se modificó el maíz, en la modificación se aumentó la cantidad de aceite que el maíz podía producir, para la industria del aceite, y se incrementó el azúcar en el maíz para que sea más dulce. Originalmente el maíz no es tan dulce. Aquellos que son de países donde se cultiva maíz en el pasado, no es dulce el maíz. Pero el maíz de Estados Unidos es súper dulce, muy dulce. Con el dulce del maíz, lo que se hace ya es, se produce este jarabe, y la otra parte la usan para producir etanol, para la gasolina, mezclarlo con la gasolina, y hacer el producto más barato. Así que allá le llaman así, el high fructose corn syrup, que todas, todos estos productos están llenos de él. Todos esos productos que usted ve así, todos tienen el siro de maíz adentro. Consumir ese siro de maíz es el problema, porque yo estaba leyendo un reporte de la Universidad de Harvard, que decía que el alto consumo de fructosa, producía problemas de salud. Yo lo voy a poner en español ahora. Yo lo voy a colocar en español. Produce la prediabetes. El efecto de la ingesta de alta fructosa, cuando la gente ve fructosa, dice la fructosa hace daño. No, no frutas. Pero no es así. Está hablando específicamente de esta fructosa, que está modificada. El consumo de demasiada fructosa, también tiene consecuencias. Así que estudios de Harvard Health Publication, muestran que el consumo de fructosa, en los estadounidenses, se ha triplicado desde el año 1900. La principal fuente de fructosa, ha cambiado de frutas y hortalizas, a los azúcares refinados, y el jarabe de maíz. Ahí lo especifica un poquito mejor. En refresco, bebidas y frutas, y galletas y cereales. Así que las investigaciones demuestran que el metabolismo de la fructosa del maíz produce moléculas de grasa como subproductos. Dice, es el más fructosa al hígado, para metabolizar, más grasa se acumula. Un estudio de 2009, publicado por el Journal of Clinical Investigation, mostró que la ingesta excesiva de fructosa de maíz, ocasiona hígado graso no alcohólico, y aumento de lípidos o colesterol y triglicéridos en la sangre, y la resistencia a la insulina, que es la diabetes tipo 2. Estos efectos combinados, aumentan el riesgo del síndrome metabólico, también conocido como pre-diabetes. Así que es importante no confundirse en esto. Entre la glucosa y la fructosa hay una diferencia. A pesar de que el producto final del metabolismo de la glucosa y fructosa es el mismo, es decir, energía, que queremos, como cada uno se metaboliza diferente, un poco, ¿no? La entrada de fructosa en las células no es insulino dependiente. A diferencia de la glucosa y en ciertos tejidos, que sí es insulino dependiente. Lo que la insulina tiene que hacer es tomar la glucosa para permitirle el paso adentro de las células. La fructosa no necesita que la insulina lo haga, y lo voy a mostrar científicamente ahora. Así que además de la tasa del metabolismo de fructosa, es más rápida que el de la glucosa. El resultado es que la fructosa se puede convertir en energía en una tasa más rápida que la glucosa, no consumiendo energía, sino dándonos energía totalmente. No todos los azúcares son iguales. Los azúcares, fructosa y glucosa que se encuentran en las frutas y verduras están repletas de agua, fibra, vitaminas y minerales y son una fuente preferencial de combustibles, las frutas y verduras, y dice que son carbohidratos buenos. Vamos a hablar de esto, que son las dietas tóxicas altas en azúcares y carbohidratos. A esto, perdón que le deje las siglas en inglés, esto es índice glucémico o glicémico, y esto es la carga glucémica. O sea, hay una diferencia entre lo que me produce cuando como, hasta donde me subió el azúcar, la glucosa, o la carga que tengo de glucosa cuando estoy comiendo. No es lo mismo comerse dos rodajas de pan, que comerse el pan completo, ¿eh? ¿Sí? Entonces, bien. La concentración de azúcar siguiendo el consumo de diferentes comidas. Cuando se come fruta y vegetales, el nivel de azúcar y de insulina se comportan los dos bien parejos, bien suave, haciendo una curva bien suave, y producen sensación de saciedad. Si usted come fruta y vegetales, va a tener la misma energía todo el día, no se va a sentir cansado. Cuando se consumen productos procesados, granolas, azucaradas, chocolate, el pan dulce, bananas, cuando se consume estas bananas que no fueron maduradas en la planta, sino puestas amarillas a través del gas, el nivel de azúcar en menos de una hora sube, y baja otra vez en menos de dos horas, produciendo una hambre cada dos horas. El problema en este caso es el siguiente. Que la insulina no bajó junto con el azúcar, como ocurrió acá. ¿Qué sucede? Que la insulina se quedó elevada. Y ahí viene un problema muy serio que tiene muchos veganistas que consumen muchos azúcares, y consumen mucho pan y muchos dulces. ¿Qué pasa con ellos? Que muchas veces el hambre voraz viene cada dos horas, es un sistema que tiene Estados Unidos para que la gente siga comprando, y comprando, y comprando, y comprando. Se desayuna por la mañana con Dunkin Donuts, mucha azúcar y café, con mucha azúcar, y luego a las dos horas tienen hambre y vuelven a comprar, y vuelven a las dos horas a comprar, porque siempre consumen algo dulce. Así que incrementar la insulina, incrementando la insulina se incrementa la coagulación sanguínea, la creación de más grasa en el cuerpo, el cortisol, que produce inflamación en el cuerpo, la adrenalina, que lo pone más nervioso, los triglicéridos y el colesterol suben bajo una alimentación de este tipo. Y la melatonina baja, baja el DHEA, y cuando baja el DHEA, la testosterona se va abajo, la progesterona y el estrógeno se enloquecen, la hormona de crecimiento baja, y ya no se reparan los tejidos, ni se puede producir mucha insulina, porque la hormona de crecimiento humana es la que estimula al páncreas a producir insulina. No se quema la grasa fácilmente, se produce, baja la fibrinolisis, que es la desaparición de los coagulos sanguíneos, y baja la energía, que es el FOXA2, que es el hígado, produciendo una proteína que se llama FOXA2. Cuando usted come fruta y vegetales, el hígado deja salir FOXA2, y usted tiene energía para todo el día. Pero cuando se come carbohidratos, entonces pasa lo contrario, totalmente. Esto es bioquímica. Esta es la carga glicémica, y quiero hablarle de ella. La carga glicémica se mide de esta manera. Se toma el índice glicémico, se divide entre 100, y se multiplica por el número de carbohidratos que tenga lo que está comiendo. Esto es una ecuación muy interesante. ¿Por qué? Porque si usted ve el índice glicémico del pan blanco, que es 70, y lo compara con la sandía, que es 72, usted diría, bueno, la sandía me sube más el azúcar. ¿Sí? En índice glicémico. Pero, ¿qué pasa con el contenido de carbohidratos? Que el pan tiene 45 gramos de carbohidratos, y la sandía solo tiene 5. Al final, ¿qué pasa con la carga glicémica? La carga glicémica, entonces, va a ser más alta con el carbohidrato del pan, que con la sandía. O sea, si uno mira los números, se da cuenta de que está bien que el azúcar subió, luego desaparece de la sangre, la que se queda es la glucosa, causando problemas como carga glicémica, o glucémica por muchas horas. Entonces, esto es importante, a veces se juzga, pero bioquímicamente no es lo mismo. Son dos cosas muy diferentes. Esto es un estudio de la glicemia, los carbohidratos, y la regulación de peso. Aquí lo pongo otra vez. La glicemia, los carbohidratos, y la regulación de peso. Esto fue hecho por el Dr. Saris, en 2003, fue publicado en Massachusetts. Y aquí vemos algo interesante. El incremento de glucosa en el plasma, después de 6 horas. Incrementó con la glucosa, sí. La glucosa viene de los hidratos de carbonos. La frutosa, ¿qué hizo? Bajó. No incrementó. No necesitó hacer esto. La sucrosa es el azúcar que se usa en las mesas, y los almidones suben mucho, ¿no? Los niveles de glucosa en la sangre, después de 6 horas. Ahora, ¿qué pasa con la insulina? ¿Cómo incrementa la insulina en el plasma después de 6 horas? Incrementa mucho con los carbohidratos, con los almidones, y con la sucrosa, pero no con la fructosa. Así podemos ver nosotros, claramente, usted puede ver ahí, ¿no? Lo que estamos haciendo, las unidades que cada una produce en el plasma después de 6 horas de haber comido. Quiere decir que durante 6 horas nosotros vamos a tener todavía una cantidad muy elevada de insulina lanzándose a la sangre para trabajar con la glucosa que se consumió. Entonces, se necesita no solamente energía TP, el páncreas tiene que hacer un trabajo bastante fuerte para toda la carga de glucosa que entró al cuerpo, la carga de almidones y la carga de sucrosa o azúcar de mesa. El azúcar no se debería consumir. Para nada. Ningún azúcar. Así que, lo volvemos a repetir, la transmisión nerviosa, la contracción del músculo cardíaco, la respiración, la reparación de tejido, la contracción muscular, la circulación y la secreción de hormonas, todas dependen de moléculas de ATP. Así que, cuando no se digieren los carbohidratos, produce síntomas. Vamos a ver. Disminución de la secreción del cuerpo, por ejemplo, la boca se reseca y la piel también. Debilidad muscular, se asusta con facilidad. Inhabilidad para concentrarse y pensar con claridad. Incrementa la sensibilidad a la luz, la voz se afecta con el estrés, dificultad para tragar, depresión, etcétera, etcétera. El gasto energético que sometemos al cuerpo hace que el cuerpo se sienta tumbado completamente. Así que, no se le echa combustible al vehículo para pagarlo, sino para usarlo. Entonces, debemos pensar qué tipo de combustible estamos consumiendo. Entonces, es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Cuando usted consume una semilla que es, que usted puede germinar, cuando usted la germina, usted tiene una semilla viva. Pero cuando usted toma la semilla y no la germina, sino que la cocina, tiene una semilla muerta. Entonces, usted va a utilizar su energía para poder introducir a su cuerpo para producir energía, mientras cuando usa el germinado está entrando energía para seguir dando energía. Es la diferencia de uno comer algo que está crudo o cocido. Si usted va a comer un plato, digo estas cosas con el ánimo de que no se vaya a asustar. Si usted va a tomar un plato, lo menos que va a hacer servir en el plato es el carbohidrato. Lo más que va a servir es la cantidad de vegetales y frutas que usted quiera, ¿no? Claro, estoy diciendo las dos combinadas, pero no se combinan. Si usted desayuna en la mañana, supongamos avena. Sí, sí consume avena. Entonces, usted coloca en el plato una porción de avena y tiene que colocar dos a tres porciones de frutas. ¿Estamos bien? Porque en lo que la avena se procesa en el cuerpo, gastando energía, ya usted tiene energía de las frutas que le están dando energía. ¿Estamos bien? Así usted puede balancearse mejor su nivel energético del día si no está todavía dispuesto a trabajar con esto. Nosotros germinamos la avena, la avena entera, claro está, la que viene en grano, y después de germinarla, la vamos bien y la podemos licuar con alguna fruta, la podemos procesar, ¿no? Hacemos algo así y entonces estamos comiendo el carbohidrato vivo y viene cargado de enzimas junto con la fruta. Ahí tenemos un valor energético un poquito también elevado. ¡Gracias!